Les presentamos las noticias de hoy lunes 29 de agosto Capturas por violencia contra la mujer Guillermo Enrique Spau de 55 años fue detenido por policías de la Dicietur en zona 2 de Cobán Alteberapaz En cumplimiento de una orden judicial por el delito de violencia contra la mujer en su manifestación física En otro caso en la zona 1 de San Antonio Xuchitepeque fue capturado Tomás Arnoldo Castro Cantor De 29 años también por ser solicitado por un juzgado por el delito de violencia contra la mujer en su manifestación física Tenía pistola de manera ilegal En un operativo de seguridad ciudadana que realizaban policías de la Comisaría 15 en Prado de Villahermosa, zona 7 de San Miguel Petapa Fue capturado Pedro David Delgado Hernández de 47 años Sorprendido portando una pistola de manera ilegal por lo que fue trasladado a un juzgado Presunto estafador capturado Bayron Alexander Osorio Pérez de 25 años fue detenido por policías del grupo de reacción inmediata Lobos Grill En la colonia San Agustín Santo Tomás de Castilla Puerto Barrio Izabal Por el delito de estafa propia Según la orden de captura emitida el 25 de noviembre del 2021 Por un juzgado de esta capa según la investigación realizada por los agentes El detenido presuntamente se dedica a la venta en línea de vehículos y diferentes artículos Presuntamente estafó a una persona con una motocicleta la cual nunca entregó Por asesinato, asociación ilícita, robo agravado y atentado con agravación específica Capturan a integrantes de banda criminal Más de 30 horas seguidas de vigilancia estratégica y años de investigación De PNC, SGAI y DEI dieron fruto este día Y permiten la captura de Pablo Estuardo Herrera Sigüense de 32 años Integrante activo de la organización criminal Denominada Los Herreras Acusados de asesinato, asociación ilícita y robo agravado y atentado con agravación específica Este sujeto está vinculado a los crímenes de dos policías de la SGAI El 1 de junio del 2018 En Trocha 1, calle 11, de Nueva Concepción Donde son emboscados los agentes César Amilcar Rodríguez Kitsch, de 38 años Y Jesús Alexander Díaz Grijalva, de 34 años Herrera fue detenido en la aldea Tecojate, la Nueva Concepción Escuintla Con base a la orden de fecha 2 de septiembre del 2019 Del juzgado primero de primera instancia penal Narcoactividad y delitos contra el ambiente Con competencia para conocer procesos de mayor riesgo Grupo C de la ciudad de Guatemala Para más información visita nuestra página IzabalenseTV.com Informó Orlando Ramírez Para Izabalense TV y Radio Feilo